hola mi nombre es rita de malla malla crochet y en esta guía audiovisual vamos a aprender a tejer el punto bajo para esto vamos a comenzar a tejer este punto partiendo de una cadeneta para hacer esta cadeneta tenemos ya un vídeo que te voy a dejar aquí el enlace si lo necesitas ver una vez más y ahora que ya tenemos lista la cadeneta vamos con las instrucciones para tejer el punto bajo lo primero que voy a hacer es hacer una cadeneta adicional a las que ya tengo hechas esta cadeneta adicional no se considera punto la función de esta cadeneta es la de levantar el tejido para comenzar a tejer y bien ahora que ya la tenemos lista vamos a comenzar a realizar el primer punto a partir de la cadeneta anterior es decir esta que estoy aquí tocando con el dedo pulgar muy bien y ahora sí vamos a comenzar a tejer nuestros puntos bajos para esto voy a girar un poco el tejido y los puntos bajos los voy a realizar por aquí atrás quiero que veas mira esta espero que se note bien igual el siguiente por este entonces dejo la última cadeneta sin tejer no porque como te dije solamente esas cadenetas me sirve para levantar el tejido giro un poco la cadeneta de esta forma y aquí mira voy a introducir el crochet una vez que ya lo tengo dentro voy a tomar hebra jalo hebra estoy aquí y voy a cerrar estas dos partes estas dos lazadas las voy a cerrar a la vez mira y de esta forma tengo mi primer punto bajo ya vamos en la siguiente mira voy a ir por aquí atrás tomo hebra jalo cierro los dos voy al siguiente tomo hebra tomo hebra jalo y cierro los dos una vez más voy al siguiente introduzco el crochet jalo y cierro los dos ves como va quedando mi punto bajo muy bien ahora sí voy a tejer un poco más rápido para que veas el acabado mira qué fácil es tejer este punto bajo y este punto bajo lo vas a utilizar muchas veces listo ya me falta sólo uno el último te recomiendo hacer la cadeneta de inicio no muy ajustada para que sea muy fácil de tejer y también que no sea muy ajustada para que esta parte no se estreche mucho mira así es como me ha quedado por aquí adelante puedes ver de frente y por abajo mira cómo nos queda por abajo listo listo y ahora para tejer la siguiente vuelta giramos el tejido levantamos una cadeneta adicional esta cadeneta no se considera punto como en la vuelta anterior voy a introducir por aquí mira el crochet tomo hebra tomo hebra jalo cierro los dos voy al siguiente estoy tomando ahí estas dos lazadas no que tiene el punto cierro mira qué fácil que es y qué rápido se avanza este punto bajo puedes ver en la pantalla te voy a dejar también el símbolo de este punto si es que quieres realizar algún tipo de punto o algún patrón y tienes que interpretar un esquema y listo cierro y así es como van quedando mis puntos bajos espero que esta guía audiovisual sea de mucha ayuda para ti esto es todo y nos vemos en la siguiente en la siguiente guía y y y y y y